¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, muy buenas noches. Aquí andamos en este 8 de marzo del 2024. En un mensaje que de mi parte, sobre todo de mi parte después de reflexionarlo y de tratarlo de entender, me gustaría hoy dedicarle este espacio de reacción en cadena a un tema que yo he tratado de seguir aprendiendo y desaprendiendo de nuestros comportamientos justamente en torno de una sociedad machista, misógina, en donde tristemente nuestras hijas, nuestras tías, nuestras madres, nuestras esposas, son días en donde no pueden salir a la calle y sentirse seguras. Son días en donde siguen sin tener las mismas oportunidades laborales, un piso parejo, salarial, educativo y de oportunidades incluso, en donde seguimos los hombres ganando más que las mujeres y que justamente es en esta estructura de comportamiento social en donde la mayoría de las amas de casa son mujeres, en donde las que cuidan en los tiempos muertos en casa a los niños o a los hijos son las mujeres y que hoy que volvieron a salir a las calles de todo el país y de todo el mundo a marchar en donde afortunadamente, y lo tengo que decir incluso en el mismo círculo familiar, social, cada vez se van extinguiendo este famoso tema de feliz día de la mujer y te mando rosas y son unas chingonas y las queremos mucho y qué orgullo y en lugar de dar ese tipo de felicitaciones, por lo menos escuchamos y nos atrevemos a escuchar más y tenemos que escuchar más, tenemos que provocar que justamente nuestras hijas y las mujeres que vengan puedan encontrar realmente ese país, esa sociedad, ese mundo que tiene una deuda histórica con ellas para ser más equitativo y más justo. No hay feminismo a la invés, no existe. Y de nueva cuenta, desde un servidor en este mismo espacio en donde hemos hablado de muchas situaciones del rol de la mujer en el deporte, del tema de cómo van ocupando distintas plazas y distintos momentos y qué ha crecido en el espectáculo del Mundial Femenil, por ejemplo, del año pasado, de esta misma Copa Oro que acaba, o sea, terminará este fin de semana, de cómo han crecido ciertos proyectos de la Liga Femenil en nuestro país, de este gran esfuerzo de softball también que se está haciendo con la Liga Mexicana, la de Béisbol, entender que desde Soraya Jiménez hay un dominio absoluto por las medallas olímpicas en nuestro país, gracias a las mujeres, en donde se han empoderado incluso de los momentos de oro, con Soraya Jiménez, con María del Rosario Espinosa, y que esos momentos también nos tienen que llenar de jubilo, que nuestras compañeras en la misma pantalla, en la radio, en los medios de comunicación, ocupen cada vez más espacios y que justamente tienen que dejar de ocupar ese famoso rol de que leían tweets, leían posteos, en donde nosotros lo hicimos, donde nosotros también vivimos y pasamos por esa transición, en donde interpretábamos y entendíamos en ese momento que esa era la oportunidad laboral y que esos roles son los que tienen que cambiar. Y que claro que todavía tenemos una asignatura pendiente y que falta muchísimo trabajo por hacer de nuestra parte, de nuestra parte, tenemos que seguir aprendiendo a escuchar, créanmelo, créanmelo, digo convencido, hoy se lo escribí también un mensaje directo a mi esposo, cumplo años de casados, cumplo 10 años de casados y cada vez más bien el mensaje es, espero que pueda seguir siendo más justo y equitativo para mi hija, para ti, para mi mamá. No es un afán de protagonismo, no es un afán de ponerme en medio de una conversación que no me compete y no me corresponde, solo de esos espacios de trincheras, es decir, que este 8 de marzo estoy más convencido de que tenemos una deuda histórica, que tenemos que seguir trabajando y que ustedes, gracias a que siguen saliendo a las calles, gritando y pidiendo esa justicia que tanta falta les hace, solamente puedo decir gracias. Muchas gracias en este 8 de marzo. Comienza Reacción y Cabe. Comienza Reacción y Cabe.